Ahí se encuentra nuestro compañero Marcos Matías y vean estas imágenes, ¿no? Finalmente han sido los propios comerciantes que atrapan a esta manada de delincuentes que ingresa al mercado, ¿no? Dos de ellos esperando en la puerta como campanas. Marcos tiene mayor información a esta hora del día. Adelante, Marcos. Esto ocurre, Pamela Claudia, buenos días, el último sábado al mediodía, a plena luz del día. Y por esta puerta, por la puerta cuatro, es por donde pretendieron escapar luego que intentaron robarle el dinero a un vendedor de verduras aquí en el mercado Los Cedros. Estas personas llegan acá de a seis, uno incluso con el rostro cubierto con un casco de motociclista, ingresan al local, esperan el momento adecuado y cuando ellos intentan llevarse el dinero de este comerciante, todos en grupo, en unión, proceden a detener a estos bandidos. Muy jóvenes ellos, por cierto, quienes terminaron en el piso, moriendo el polvo justamente aquí. Ellos intentan jugar por esta zona, llega ya en serenazgo de apoyo y finalmente son detenidos y terminan, pues, siendo expuestos acá ante la vista de todos para que los reconozcan, para que sepan quiénes son, para que no se vuelvan a atrever a robar. En otro momento ellos terminan finalmente detendidos acá, boca abajo. ¿Qué sucedió después? Algunos de los familiares de estos jovencitos, de estos delincuentes, llegaron acá. Incluso intentaron amedrentar a algunos de los comerciantes que estaban completamente indignados por este hecho. Estamos hablando de seis jovencitos, seis detenidos, ya con apoyo de la municipalidad y de la policía, quienes terminaron, pues, en la comisaría de Villa. Esto, como les comento, Pamela Claudio, ocurre el último sábado, minutos después del mediodía. A plena luz del día, las cámaras de seguridad del mercado, los cedros, los captaron ingresando al local y instantes después se observa cómo, en grupo, los comerciantes de este mercado, de este centro de abastos, los detienen. Muchos de ellos intentan correr, pero finalmente son detenidos acá y llevados ante la policía. Marcos. Igual están preocupados todavía con un poco de temor los comerciantes, porque, como les comentaba, algunos de los familiares de los chicos llegaron acá para tratar de abogar por ellos y pedir un trato justo. Cuando estamos hablando, pues, de delincuentes que asaltan en manada. Pamela, Claudia, con ustedes, las escucho. En vez de indignarse con sus hijos, ¿no?, por haber cometido esta fechoría, se indignan con los policías y con los comerciantes, que felizmente estaban bien organizados, ¿no? Por las imágenes vemos que es un mercado también moderno. Se han preocupado por tener incluso las cámaras de seguridad y un plan para poder contener este tipo de situaciones. Gracias, Marcos. Esperemos que estos sujetos no vuelvan, pues, a la calle a cometer estos sábados. Semana Santa, hay que estar más atentos porque se duplica el número de personas en los mercados y también de delincuentes. Gracias, Marcos.